este vídeo es muy pero que muy especial para mí porque voy a compartir contigo algo que llevo muchos años haciendo que es el ritual de noche vieja los rituales son una herramienta muy pero que muy potente para hablar a tu subconsciente e incluso a tu inconsciente ya sabes que los rituales han estado presentes en toda la historia de la humanidad y en todas las culturas si por lo que sea no estás viendo el vídeo en época de navidad pero dentro de poco es tu cumpleaños o es una fecha importante dentro de poco que marca un nuevo ciclo también la puedes hacer así que allá vamos para este ritual de noche vieja vas a necesitar papel bolígrafo y un sobre y te voy a pedir que vayas a un lugar agradable un lugar de poder un lugar en el que puedas estar tú contigo sin que nadie te interrumpa la naturaleza es un lugar maravilloso si vives en la ciudad puedes buscar un parque o incluso en tu propia casa en un sitio en el que tú te sientas a gusto en el que tiendas a leer a escribir a conectar contigo siéntate en ese lugar y haz unas respiraciones tres respiraciones para conectar contigo y acallar un poco el ruido mental que lleves y una vez estés presente vas a coger ese papel y vas a hacer un balance de este año que dejas atrás te vas a escribir una carta a ti misma diciendo cómo te has ido sintiendo en todos los aspectos que tú consideras importantes en tu vida como puede ser el amor el trabajo los estudios salud a nivel personal a nivel espiritual a nivel de ocio a nivel de amistades a nivel de viajes una vez hecho este balance vas a escribir también todo aquello que necesitas dejar atrás pueden ser pensamientos pueden ser relaciones hábitos todo aquello de lo que necesitas desprenderte y lo vas a copiar también en una hoja aparte después de este balance general del año y haber escrito lo que necesitas dejar atrás vas a escribir también los aprendizajes que has hecho vas a dar las gracias por ellos y por último vas a escribir qué es lo que desea para este nuevo año te vas a proyectar hacia el futuro de todos estos deseos vas a elegir 7 aquellos que tú consideras más importantes y los vas a escribir también en un papel aparte una vez tienes los tres papeles la carta la vas a meter en un sobre y la vas a guardar para leerla el próximo año en la misma fecha el papel de aquello de lo que te vas a desprender con mucho cuidado respetando la madre naturaleza lo vas a quemar y lo vas a enterrar en un lugar que tú consideres especial puede ser como te decía en la naturaleza pero también un parque o en un tiesto es igualmente válido y cuando lo quemes vas a poner toda la intención en que esas cosas que quieres dejar atrás se transmuten se transformen cambien y vas a sentir como las vejas y la otra hoja en la que se ha escrito tus siete deseos la vas a poner o en un lugar visible o en un lugar al que tú puedas ir para verla cuando tú quieras puede ser una cajita de madera o en tu agenda para que esos deseos estén presentes en tu día a día vamos con el resumen haz un balance del año escribe lo que dejas atrás y cópialo en un papel aparte describe tus aprendizajes e incluye también tus deseos y copia siete de ellos en otro papel la carta guárdala para leerla el próximo año lo que dejas atrás quémalo y entierra las cenizas y tus siete deseos en los presentes durante todo el año en el próximo vídeo voy a hablar sobre los propósitos de año nuevo y es un vídeo que te va a ayudar a que estos siete deseos que has escrito se hagan realidad así que no te lo pierdas espero que este ritual te haya gustado si es así te agradecería mucho que lo compartas con aquellas personas que creas se puedan beneficiar para que así muchas personas hagamos el ritual este esta noche vieja desearte lo mejor de lo mejor para este nuevo año muchísima prosperidad y abundancia en todas las áreas de tu vida te mando un abrazo muy muy fuerte nos vemos en el siguiente vídeo un saludo 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 un saludo